Este accidente ocurrió en la Ruta Nacional 20, precisamente en el kilómetro 376. Para ubicarnos geográficamente, es en el ingreso al paraje de Santa Rosa del Cantantal. Fue identificado esta víctima fatal como Adalberto Luis Kaminsky, decíamos, es de nacionalidad brasilera. Él se conducía en una motocicleta BMW Gris, si bien otros motociclistas que acompañaban al señor Kaminsky vieron como él de inmediato perdió el control de la motocicleta, lo que hizo, decíamos, que derrapara y se fue de ser contra la banquina. En una motocicleta brava, 110 centímetros cúbicos, la conducía Zapata Isaías, de 19 años de edad, quien se domicila en el barrio Serranía Puntana, e iba acompañado por una menor de edad, de 16 años, de apellido Escudero. Bueno, la otra parte interviniente en este accidente es una Volkswagen Amarok Gris, la cual era conducida por una mujer de 52 años, de apellido Baigorria Funes. Decíamos, la motocicleta se conducía por calle Catamarca, hacia el sur, en tanto que la Volkswagen Amarok lo hacía también justamente por calle Catamarca, al sentido norte. Y cuando quiso doblar por calle La Pampa, hacia el oeste, es allí donde se produce este accidente. Resta establecer, decíamos, la circunstancia. Una ambulancia del CEMPRO fue requerida en el lugar, debido a que la parte de los que se conducían en la motocicleta resultaron heridos, siendo la menor de edad de Escudero quien fue hospitalizada en carácter urgente en el área de Shock Room.